Un país hostil intenta fabricar una bomba nuclear. Tras el plan se esconde el cerebro de alguien cuyo objetivo es destruir Israel. El general Mohammed Suleiman odiaba a los israelíes y a todo el estado de Israel. Harían falta tres unidades de operaciones ocultas de élite para lidiar con la amenaza. Fuerzas especiales infiltradas en lo más profundo del territorio enemigo para confirmarla. Fue una misión de inteligencia extremadamente arriesgada. Si se hubiera cometido el más mínimo error, podría haber significado una guerra. Una unidad aérea especializada para acabar con ella. Destruyeron el objetivo, salieron de allí y no hubo pérdidas. Y por último una unidad ejecutora para encargarse del hombre detrás de la amenaza. Llegaron a su casa de la playa vestidos de buzos. Le dispararon y desaparecieron. Esta es la historia secreta del ataque israelí contra Siria. Operaciones ocultas. El ataque contra Siria. 22 de abril de 2004, Ryoshong, Corea del Norte. En el interior del opaco estado comunista, un tren surca una remota ciudad al norte del país. La magnitud de la explosión fue tal que llegó a registrar un índice de 3,6. La intensidad equivalente a un pequeño terremoto. Mató a varios cientos de personas. Asoló una ciudad de 10.000 habitantes. Y causó 2.000 heridos. Según el gobierno norcoreano, el tren transportaba petróleo licuado. Pero antes de que nadie pudiera descubrir nada más, el régimen prohíbe emitir cualquier información más sobre el incidente. Una semana después, quedó prohibido el uso de teléfonos móviles durante cinco años en Corea del Norte. ¿Qué estaba pasando exactamente en el taimado estado nuclear? A 8.000 kilómetros de allí, una nación sigue el incidente con gran interés. 1 de mayo de 2004, Tel Aviv, Israel. Meir Dagan es el espía más reputado de Israel, el jefe de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad. Meir Dagan era una figura legendaria en el mundo de la seguridad israelí. Se decía que era implacable en el cumplimiento de su deber, que no era otro que la defensa de los intereses de Israel en el plano de la seguridad nacional. Que Corea del Norte actuara con secretismo no era nada nuevo. Pero lo que pone en alerta a Dagan son los informes de inteligencia que apuntan a que una aeronave siria ha aterrizado en Corea del Norte. El contacto entre Corea del Norte y el mundo árabe no es nada frecuente y muy preocupante para Israel. Entonces es cuando los israelíes empiezan a interesarse por lo que realmente podía estar pasando. Supuestamente la aeronave transporta ayuda. Pero parece más bien estar cargada con los cuerpos de las víctimas del accidente. Y más aún, los cuerpos se transportan en ataúdes forrados de plomo y por hombres ataviados con trajes de protección contra armas químicas. Algo realmente extraño. Entonces Dagan recibe información que confirma que los cuerpos transportados en los ataúdes de plomo no son de norcoreanos, sino de científicos sirios. Había 12 científicos sirios procedentes de un centro llamado, algo así como de investigación científica siria. Un centro secreto de adquisición e investigación militar. Esto levanta sospechas sobre una posibilidad aterradora para Dagan. ¿Podía estar Corea del Norte ayudando a Siria a fabricar armas nucleares? Dagan necesita saber más. El asunto se convierte en la prioridad absoluta para el Mossad y será el desencadenante de una de las operaciones ocultas más impresionantes de la historia. Otoño de 2006, Londres. Dos años más tarde. Una mujer entra en el bar de un hotel de Londres. Su llegada no pasa desapercibida por un hombre que ha estado bebiendo solo. El encuentro no es casual. El hombre es un funcionario nuclear de alto rango sirio que viaja a Londres solo. Viene a Londres, se aloja en un hotel de lujo. Tiene una reunión al día siguiente por la mañana, pero dispone de la noche libre. Le parece una feliz coincidencia conocer en el bar del hotel a una mujer muy simpática. Pero lo que él no sabe es que está siendo vigilado. El Mossad ha recibido aviso de su llegada cuando se registró en el hotel con un nombre falso. Los israelíes dispusieron varios equipos de vigilancia para controlarlo. Ajeno a la vigilancia, el sirio sigue coqueteando con la mujer. Pide una copa tras otra. Seguro de tener el plan perfecto para pasar una noche de lo más agradable. Lo que no sabe es que la mujer no es quien parece. No sabe que la mujer es miembro del Mossad y que su misión es distraerle mientras el resto del equipo entra en su habitación del hotel. Los agentes del Mossad forman parte de la unidad NERIOD, expertos en colocar micrófonos ocultos. Un equipo especializado en entrar en habitaciones de hotel. Al equipo apenas le lleva unos segundos burlar la seguridad del hotel. Una vez dentro, descubren su buena fortuna. El funcionario sirio ha dejado el portátil a la vista y sin protección. Se ponen manos a la obra. El Mossad entró, descubrió el portátil e hizo una copia del disco duro. Los agentes transfieren inmediatamente todo el contenido del disco duro del ordenador al cuartel general del Mossad en Tel Aviv. Recopilan toda la información del ordenador e instalan dispositivos en la máquina para controlar toda la actividad que se registre en ella. Cuando abandonan la habitación, la agente del Mossad hace lo mismo con el desconcertado sirio. Cuartel general del Mossad, Tel Aviv. 15 minutos después, los analistas de Dagan están estudiando los archivos del sirio en Tel Aviv. Los abrieron y encontraron datos y documentos distintos. Lo que hallaron en el ordenador fue realmente extraordinario. En una carpeta encontraron archivos JPEG que parecían muy antiguos. En la pantalla aparecen cientos de fotos que documentan la construcción de una enorme instalación industrial. Se trataba de una instalación oculta y una muy grande. El edificio que vieron era gigantesco. 40 por 40 metros por 20 metros de alto. Inicialmente, el edificio se asemeja a una inmensa cabaña sobre pilotes con conductos que llevan a una central de bombeo. Fotos posteriores muestran modificaciones y al final todo el edificio queda cubierto por un inmenso tejado. Al principio Dagan no está seguro de lo que puede ser la instalación hasta que poco a poco se da cuenta de lo que muestran las imágenes. Dentro de la instalación ve equipos industriales pesados. Es una réplica exacta de algo que Dagan ha visto antes en imágenes de inteligencia de Corea del Norte. revelaban lo que era una réplica casi exacta de la instalación nuclear de Jong Byung en Corea del Norte. Era exactamente el mismo reactor. Los dos coincidían a la perfección. Dagan ya no duda respecto a lo que han descubierto. La evidencia era aplastante. Corea del Norte estaba fabricando un reactor nuclear en Siria. Más pruebas extraídas del portátil lo confirman. Hay planos y fotos de la planta eléctrica nuclear. Los israelíes descubren incluso fotos de expertos nucleares sirios y norcoreanos juntos. Es el peor escenario que puede imaginarse Israel. Una potencia nuclear enemiga a las puertas de su casa. Un reactor nuclear que sólo podía utilizarse con propósitos militares. Quien fuera que lo estuviera construyendo sólo podía tener un objetivo fabricar una bomba nuclear. bomba. Dagán tiene ya la certeza de que Siria ha puesto en marcha un programa de armas nucleares. Pero no sabe dónde. con el propósito de averiguarlo ordena que los satélites israelíes controlen ciertos puntos estratégicos. Acaban localizando un recóndito lugar de Siria llamado Al-Kibar donde se han registrado unas comunicaciones un tanto inusuales. Interceptaron un extraño pico de comunicaciones telefónicas desde este lugar en Al-Kibar que está en medio de la nada en el desierto de Pyeongjong en Corea del Norte. Estaba muy lejos de la capital Damasco en un rincón remoto al noreste de Siria pero no muy lejos del Éufrates ni de la frontera con Irak. Los satélites israelíes localizan un inmenso edificio en Al-Kibar. Cuando lo comparan con las imágenes extrañadas del portátil la coincidencia es exacta. Al-Kibar es la sede del programa de armamento nuclear sirio. Armado con la inteligencia de la instalación siria Dagan acude al primer ministro israelí Ehud Olmert. Meir Dagan fue a ver al primer ministro Olmert para ponerle al corriente de las alarmantes noticias Siria se encuentra en una fase avanzada de desarrollo de armas nucleares. El primer ministro israelí reconoce la gravedad de la amenaza. Nada más enterarse Olmert dijo que Israel no podía tolerar que Siria desarrollara un programa nuclear y que no lo iban a permitir que resultaba una amenaza directa para Israel y que debían destruir el reactor. La única manera de poner fin al programa nuclear era volar el reactor. Pero antes Dagan se plantea una serie de dudas. La más acuciante ¿cuán avanzado estará el reactor? Si ya estuviera listo para funcionar un bombardeo podía provocar una catástrofe. Si el reactor ya estaba activo su destrucción podía provocar una catástrofe ecológica y un envenenamiento de enormes dimensiones. Pero Dagan no sabe si el reactor es plenamente operativo. Las imágenes tenían 15 meses de antigüedad de modo que la instalación debía estar más avanzada. Necesitan desesperadamente averiguar en qué fase se encuentra la construcción. Eso significa algo muy arriesgado que hay que enviar a alguien a observarlo. El siguiente paso implica arriesgar las vidas de operativos. Olmert solo dispone de un grupo de hombres capacitados para actuar sin ser detectados a cientos de kilómetros dentro de territorio enemigo. Así que llama a la unidad de élite de operaciones ocultas de Israel. En otros idiomas se los conoce como la unidad. En hebreo son los Sayeret Matkal. Los Sayeret Matkal son el comando de élite del ejército israelí. Los Sayeret Matkal son una leyenda en Israel, un mito, la unidad más especializada del ejército. Están dedicados a las operaciones especiales, consideradas fuera del alcance de las tropas regulares. Es una unidad formada al estilo de los SAS británicos o los SEALS, una unidad tipo Delta Force. Son la unidad mejor entrenada del mundo. Si hay algo en lo que los Sayeret Matkal están especializados, son las operaciones encubiertas tras las líneas enemigas. Los Sayeret Matkal son expertos en infiltrarse en países enemigos, en operaciones encubiertas de recopilación de inteligencia. Han actuado en Jordania, en el Líbano, han cumplido sus misiones y han salido de esos países sin ser detectados. Agosto de 2007, localización desconocida, Israel. Aunque nunca se ha admitido oficialmente, parece que una nublada noche de verano, los comandos seleccionados se prepararon para abordar su misión. Se internaron en las líneas enemigas con el propósito de confirmar la existencia de un programa de desarrollo de armas nucleares en Siria. Los comandos no han revelado cómo llegaron hasta allí, pero es conocida su habilidad para pilotar helicópteros prácticamente silenciosos en vuelo bajo. Se da por supuesto que utilizaron dos helicópteros y Corky CH-53 SEA Stallion para volar a poca altitud y cruzar la frontera hasta Siria. En este tipo de misiones, los pilotos deben enfrentarse al terreno con gafas de visión nocturna. Como precaución adicional, algunos de ellos iban vestidos de soldados sirios. Los comandos fueron trasladados hasta una distancia de seguridad de la instalación. Los israelíes pudieron acercarse hasta un kilómetro y medio de la misteriosa instalación al noreste de Siria. Los comandos se ponen en marcha conscientes en todo momento de que pase lo que pase deben pasar inadvertidos para las autoridades sirias. Una vez se hayan ido los helicópteros y los sirios los descubren, no hay posibilidad de rescate. Fue una misión de inteligencia extremadamente arriesgada. Si se hubiera cometido el más mínimo error, podría haber significado una guerra. Los Sayeret-Mazcal se aproximan hasta estar a unos metros de la instalación de Al-Kibar e inmediatamente da comienzo la recopilación de información. Cumplieron su misión de recopilación de datos sobre el terreno a muy poca distancia, algo realmente arriesgado. Los comandos israelíes llegaron allí y sacaron fotos de la instalación. Hicieron fotos y tomaron muestras del suelo. Recoger muestras del suelo y del agua de las inmediaciones de la instalación es el aspecto fundamental de la misión. Solo así, Israel puede corroborar si el reactor está operativo. Si el reactor estaba activo, entonces una pequeña cantidad, no letal, pero una cantidad pequeñísima de sustancia radiactiva podría ser detectada en el agua. Una vez completada la operación de inteligencia, los comandos borran sus rastros y se preparan para huir. Pero entonces... Estuvieron a punto de ser descubiertos. Abandonaron el lugar en el último minuto. Los comandos finalmente no son detectados y cumplen su misión. Vuelven a casa cargados con las muestras de agua y tierra. Tel Aviv En un laboratorio estatal de Tel Aviv se examinan las muestras para detectar restos de contaminación nuclear. Se hace entrega de los resultados del minucioso análisis a Olmert y a Dagan. Las muestras de agua y tierra recogidas por los comandos Sayeret-Matkal contienen rastros de contaminación nuclear, pero por suerte no en concentraciones que indicarían la plena operatividad del reactor. Las pruebas demuestran que aún está inactivo. Son noticias muy relevantes. Significa que Olmert puede disponer la destrucción del reactor. Olmert convoca una reunión con los jefes de mayor rango de inteligencia y militares. Todos coinciden en una cosa. Como fuera que se hubiera iniciado el reactor y dondequiera que se hubiera iniciado su final estaba claro. Era intolerable. No iban a permitirlo y había que destruirlo. La pregunta era cómo destruirlo. La primera opción era enviar de nuevo a los Sayeret-Matkal. quizá enviando un nuevo comando Sayeret-Matkal a atacar sobre el terreno con la esperanza de que fuera posible que en secreto pudieran introducirse los comandos israelíes y los explosivos suficientes para volar el edificio. Saben que pueden introducir a gente hasta el lugar pero la táctica es problemática. Desplegar fuerzas especiales siempre es una operación de grandes dimensiones peligrosa. Tienen que internarse en el terreno portando gran cantidad de explosivos. Lo que más les preocupa es si una operación de comandos tendría capacidad de producir semejante explosión. Sinceramente el ejército tenía dudas al respecto. Con un reactor de esas dimensiones no sirve con enviar a cinco hombres con mochilas cargadas de explosivos. No son suficientes. La única opción de Olmert es un ataque aéreo. Utilizar la fuerza aérea era lo más inteligente. El medio aéreo tiene más ventajas. Permite operar con diligencia y rapidez. Organizar la misión respecto a un plan y escapar sin que el enemigo entienda lo que ha ocurrido. Si tienes dos alternativas normalmente el ataque aéreo va a ser mucho más eficaz y mucho menos arriesgado. El primer ministro da la orden de preparar el ataque aéreo contra el reactor sirio. Para garantizar el éxito de lo que se conocerá como Operación Orshark Olmert pone en alerta a otras unidades de las fuerzas especiales israelíes. El Escuadrón 69 conocido como Hapatishim el Escuadrón Hammers. No hay Escuadrón mejor preparado para una misión de destrucción de un programa nuclear enemigo. Y eso es porque ya lo habían hecho antes. 7 de junio de 1981 25 años antes ocho pilotos Hapatishim sobrevolaron Irak para bombardear la instalación nuclear construida por Saddam Hussein. Yo era un piloto de combate subcomandante del Escuadrón que recibió la orden de destruir el reactor nuclear. Burlando a las defensas aéreas iraquíes volaron la instalación en un ataque de precisión quirúrgica. Toda la operación desde el despegue hasta el ataque duró una hora 43 minutos y 30 segundos. Pero un cuarto de siglo después el ataque sobre Siria se prevé mucho más difícil. La Fuerza Aérea israelí afirma que por fácil que lo hicieran parecer nunca lo fue. Se trata de atacar un objetivo concreto en Siria no sólo de traspasar la frontera. Durante décadas Siria había estado desarrollando uno de los mejores sistemas de defensa antiaérea del mundo. Habían instalado el sistema de defensa aérea de fabricación rusa TOR-M1 y disponían de múltiples baterías de misiles tierra-aire listas para repeler cualquier ataque aéreo. Nada es fácil cuando se trata de atacar un país que cuenta con sistemas de defensa antiaéreos. Los israelíes trabajaron intensamente las tácticas de contraataque. Los HAPATISIM disponen de aviones específicamente diseñados para eludir esas defensas antiaéreas. Los cazabombarderos de fabricación estadounidense F-15 y F-16. Los F-16 están bien equipados para hacer frente a bloqueos de baterías de misiles para romper esos bloqueos. Disponen además de contramedidas electrónicas, bengalas señuelo contra misiles guiados y otros dispositivos de guerra electrónicos contra baterías de misiles tierra-aire. También portan contramedidas electrónicas para burlar los sistemas de defensa aérea sirios y permitir que la aeronave entre en el espacio aéreo sirio sin ser detectada. Entre tanto los pilotos del Escuadrón 69 empiezan las prácticas de vuelo para la misión. Para que todo salga bien sus bombas deben caer sobre un punto concreto del objeto de manera que entren en el edificio y lo hagan explotar desde dentro. Practican bombardeos en picado verticales sobre objetivos pequeños. Pero no es solo una práctica. Observándolos está el general Eliezer Shkedi máximo responsable de la Fuerza Aérea israelí. Su objetivo es seleccionar a los mejores pilotos del Escuadrón ya que el número de aviones que Israel podrá enviar a Siria es limitado. Cuantos más aviones envías mayor es la posibilidad de que te descubran. Habíamos realizado muchos simulacros. Todo estaba calculado. Habíamos determinado el número óptimo de aviones necesarios para asegurarnos de que el reactor quedase destruido. Solo faltaba por determinar la fecha para la operación Orshar. Pero el primer ministro Olmert recibe información de inteligencia que condiciona su decisión. El Mossad ha detectado actividad en la costa siria. Estaban llegando barcos norcoreanos al puerto de Tartus en Siria. Barcos que transportan los materiales necesarios para que los sirios pongan definitivamente en funcionamiento el reactor de Al-Kibar. Olmert debe actuar inmediatamente. 5 de septiembre de 2007 base aérea de Ramad David. A las 23.59 horas exactamente 10 pilotos del Escuadrón 69 reciben la orden de despegar. Ni siquiera en ese momento conocen cuál será su objetivo. Dos equipos de aviones despegaron aquella medianoche de principios de septiembre. Los F-16 y los F-15 despegan con 20 segundos de diferencia armados con 65 bombas AGM de 225 kilos. ponen rumbo al mar a casi 1000 kilómetros por hora siguiendo una ruta diseñada para no ser detectados por las defensas antiaéreas sirias. El mapa que trazaron los israelíes llevaba a los aviones hacia el oeste para sobrevolar el Mediterráneo y de ahí hacia el norte y después hacia el este por el espacio aéreo de Turquía. 0-15 horas 6 de septiembre de 2007 Tel Aviv El primer ministro israelí y los jefes militares de mayor rango se reúnen en el centro de mando subterráneo de las fuerzas aéreas israelíes conocido como El Foso. Desde allí supervisan el avance de los cazabombarderos. Una vez comprobado que ninguno de los aviones presenta ninguna avería tres de los F-15 reciben la orden de volver a casa. Los siete restantes continúan la ruta prevista a baja altitud. Sobrevuelan el Mediterráneo por el este para entrar a Siria por la frontera con Turquía. Solo entonces los pilotos son informados de que se trata de una misión real cuyo objetivo es intervenir en el espacio aéreo sirio férreamente defendido. Estos pilotos están entrenados para reprimir los nervios. Los pilotos de combate desarrollan técnicas y mecanismos para contener el miedo. No es que no tengan miedo. Cualquiera que diga eso que no tiene miedo está mintiendo. Siempre se tiene miedo. Miedo a la posibilidad de que te maten de que te maten. Los aviones se aproximan al espacio aéreo sirio. Ahora deben hacer frente a los sistemas de defensa antiaéreos sirios. El aspecto militar de la operación implicaba evitar el radar sirio para que las autoridades no percibieran su presencia. sirviéndose de códigos supuestamente comprados a Rusia los israelíes consiguen que las defensas antiaéreas sirias detecten de repente cientos de aviones enemigos para a continuación no detectar ninguno en absoluto. De manera que ante los sirios el episodio se explica como un fallo técnico esporádico. Hacen creer al sistema sirio que todo es normal como si las pantallas de radar estuvieran perfectamente. Por supuesto los aviones israelíes no se detectaron los sirios no fueron conscientes de estar siendo atacados. Una vez en el espacio aéreo enemigo pasan a la siguiente fase. Los pilotos israelíes reciben las coordenadas exactas del complejo de Al-Kabir en los ordenadores de abordo y los aviones se desvían hacia el sur para iniciar el bombardeo. Este es el momento más arriesgado. Es cuando la respiración se te acelera y el pulso se pone a mil. En esta fase la tecnología pasa a un segundo plano y el factor humano es lo que cuenta. Al final el piloto está solo. Es el que debe dar con el objetivo y acertar. Nadie puede ayudarle a apuntar y a acertar en el objetivo. Pero es justo en el momento en el que los pilotos enfocan el objetivo cuando son más vulnerables. Hay un momento en el que quedas completamente expuesto porque dejas de prestar atención a tu defensa para concentrarte exclusivamente en el objetivo. Es el instante más difícil del vuelo. Nada más iniciar el bombardeo los pilotos detectan de repente cohetes antiaéreos. en el foso en Tel Aviv no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Ha sido alcanzado el objetivo? ¿Han abatido algún piloto? Entonces reciben una transmisión por radio una sola palabra Arizona. la palabra clave que confirma que las bombas han alcanzado el objetivo. No se ha perdido ningún avión israelí y del reactor no queda ni rastro. Del reactor apenas quedó una ruina humeante. La parte más peligrosa de la misión ha concluido. Una vez liberadas las bombas el avión es más ligero tiene más potencia para maniobrar y cuando vuelves a volar a baja altura empiezas a relajarte. Los pilotos salen del espacio aéreo sirio a toda velocidad. La misión ha sido un éxito. Destruyeron el objetivo y salieron de allí sin registrar ninguna pérdida. Olmert se pone inmediatamente en contacto con la Casa Blanca para comunicarle al presidente Bush que algo que nunca existió había dejado de existir. A continuación sigue la tensa espera a una respuesta siria. Olmert confía en que los sirios no osen a reaccionar pero no puede estar seguro. Inmediatamente después del ataque Olmert envía un mensaje al presidente sirio Bashar al-Assad comunicándole que Israel nunca se atribuirá públicamente la autoría del bombardeo. Pensó que si no se armaba mucho jaleo en torno al episodio ni reconocían su autoría a Assad le interesaría más hacer como que nada hubiera ocurrido. La respuesta de Olmert es que Assad no quisiera llamar la atención sobre el programa ilegal de desarrollo de armamento nuclear sirio o sería humillado públicamente. El objetivo no era poner contra la pared al presidente sirio en esta lucha de egos puesta en escena en Oriente Medio. Y la apuesta fue acertada. El gobierno sirio anuncia que se ha repelido un ataque israelí del espacio aéreo sirio. Es mentira pero una mentira que contenta a ambos países y sirve para simular que el bombardeo nunca se produjo. Parece que Olmert ha conseguido salvaguardar el futuro de Israel. Pero hay algo que sigue preocupando a Olmert y a Dagan. ¿Cómo ha logrado Siria desarrollar un programa de armamento nuclear en completo secreto? Durante siete años el proyecto en el que Siria tenía concentradas todas sus fuerzas había pasado inadvertido a ojos de Israel. Un reactor nuclear no es nada fácil de ocultar. Es una instalación inmensa. El Mossad empieza a investigar cómo ha podido Siria mantener en secreto la instalación de Al-Khabir. Y descubren que Siria ha desarrollado un sistema de red que evita que evita toda comunicación electrónica. Habían dado un salto atrás en el tiempo. Habían implantado un sistema por el que se evitaban las comunicaciones electrónicas de la información más sensible. Cada vez que necesitaban enviar un mensaje lo imprimían y lo metían en un sobre. Lo sellaban con lacre y escribían alto secreto. Y así fue como implantaron un sistema de mensajeros en motocicleta que transportaba estos mensajes. En el centro de este sistema de comunicación se encontraba un hombre conocido por su odio e inquistado contra Israel y por ser una de las personalidades más poderosas de Siria, el general Mohamed Suleyman. Mohamed Suleyman era el consejero más cercano al presidente sirio, Assad. Su despacho estaba justo enfrente del despacho del presidente en el palacio presidencial en Damasco. Debido a su proximidad al presidente a Suleyman se lo conocía como la sombra de Assad. Él había sido el cerebro del programa nuclear secreto de Siria. Suleyman fue el auténtico artífice de la compartimentación del gobierno sirio que había permitido llevar a cabo el proyecto nuclear sin que nadie hubiera tenido noticias de él durante años. Pero el Mossad hizo descubrimientos aún más preocupantes. La inteligencia confirmaba que Suleyman no había recibido el mensaje. Tras la destrucción de la planta nuclear los israelíes recibieron informaciones que apuntaban a que los sirios estaban aunando de nuevo esfuerzos para construir otra planta nuclear. Debían empezar desde cero pero con Suleyman a la cabeza parecía que el programa nuclear sirio podía ponerse en marcha de nuevo en poco tiempo. Técnicamente cuando se destruye un reactor nuclear es posible volver a levantarlo si los países interesados disponen de los recursos el dinero y la determinación son suficientes. Se empieza de cero y en cinco años la bomba puede estar lista. Los israelíes concluyen que mientras Suleyman esté al cargo la amenaza seguirá existiendo. Él y su talento administrativo y organizativo siguen siendo una amenaza así que ¿qué hacer? Para Israel parece no quedar otra alternativa. Hay que eliminarlo. Damasco Siria pero hacerse cargo de Suleyman va a ser una tarea mucho más complicada que atacar un edificio en el desierto. El general sirio es un hombre increíblemente precavido. Sus movimientos se mantienen en celoso secreto conocidos apenas por unos pocos. En Damasco siempre dispone de vigilancia armada. Acceder a él es imposible. Pero a mediados del verano de 2008 el Mossad descubre que Suleyman planea pasar un fin de semana en su segunda vivienda un palacete en la ciudad costera de Tartus en Siria. Tartus Siria La seguridad en Tartus es mucho más laxa. Si pretenden acabar con el general ese es el momento y el lugar para hacerlo. para ello será necesaria la intervención de otra unidad de operaciones ocultas israelíes. Este grupo es conocido como el Kidon. Kidon significa bayoneta. Es famosa a su reputación de asesinos pero también su habilidad para entrar y salir a hurtadillas de cualquier país. Incluso entre sus enemigos son respetados por su talento y su formación en operaciones sobre el terreno. Los Kidon son el cuerpo de élite más reservado de Israel. Ningún gobierno israelí ha revelado nunca más que algunos detalles sobre sus misiones. se les conoce se les conoce por su especialización asesinar a los enemigos de Israel donde quiera que estén. Cuando se supo que el experto en armas canadiense Gerald Bull trabajaba para Saddam Hussein su final no tardó en llegar. marzo de 1990 Bruselas Bélgica se asumió que había sido un trabajo del Kidon. Se han encargado de muchos científicos iraníes muchos científicos e ingenieros norcoreanos muchos científicos e ingenieros sirios. No hay ninguna unidad en Israel mejor preparada para llevar a cabo ejecuciones en el extranjero que los Kidon. Es la unidad a la que muchos atribuyen la planificación del asesinato del general Mohammed Suleiman. Mientras estudiaban los planos del palacete se percataron de que si bien desde la calle estaba fuertemente vigilado desde el lado que daba al mar estaba totalmente expuesto. También descubrieron que a Suleiman le gustaba organizar fiestas en la azotea que miraba al mar. Inicialmente consideran llegar con una embarcación cerca de la orilla para que un francotirador pueda alcanzar a Suleiman desde el barco pero este plan se descartó solo disponían de una oportunidad y un disparo desde un barco en movimiento era demasiado arriesgado. Cuanto más lejos esté el francotirador menos posibilidades de acertar en la cabeza disparar desde un barco a una persona en tierra es una misión muy complicada. La única alternativa es hacerlo desde tierra firme. 2 de agosto de 2008 aguas territoriales sirias un yate recorre la costa del Mediterráneo rumbo a Tartus está a nombre de un poderoso hombre de negocios pero hoy entre la tripulación viajan dos francotiradores esquidón enviaron a uno de sus equipos de asesinos de inteligencia en un barco hasta la costa de Tartus en Siria aproximadamente a un kilómetro de la costa el yate recoge las velas y los asesinos se abren camino hasta la orilla llegaron a su casa de la playa vestidos de buzos al mismo tiempo el general Suleiman llegaba a su casa veraniega al caer el sol los francotiradores salen del agua observan a los invitados conversando en la terraza saben que sus oscuras figuras son invisibles para cualquiera desde arriba pero aún no han divisado a Suleiman por fin Suleiman aparece había organizado una cena con su familia y amigos en su casa junto al mar todos estaban sentados a la mesa mientras el general entretiene a sus invitados los francotiradores lo enfocan con sus miras telescópicas están preparados para disparar pero entonces su objetivo se oscurece ha cambiado de posición los dos francotiradores modifican sus posiciones y vuelven a apuntar sus mirillas llevan dispositivos de audio por los que oyen una cuenta atrás electrónica lo cual asegurará simultaneidad en los disparos fue un disparo difícil pero dispararon hasta que lo abatieron la misión quedó cumplida y se fueron ambas balas habían alcanzado su objetivo una en la cabeza otra en el cuello como en el bombardeo del reactor Israel nunca admitiría oficialmente haber asesinado al general Suleiman los israelíes no hablan públicamente de asesinatos en ultramar porque de hecho es ilegal pero dicen cosas referidas a este incidente al que califican como feliz accidente según consta en la declaración oficial sobre el asunto eliminar la amenaza del programa de armas nucleares sirio fue un logro extraordinario que requirió la intervención de tres unidades de cuerpos especiales de élite los Sayered Matkal para identificar la amenaza los Japatishín para eliminarla y los Kidón para garantizar que no se reprodujera gracias a estas operaciones se evitó que un régimen inestable y peligroso adquiriera las armas más letales de destrucción masiva la importancia de dichas operaciones no ha hecho sino acentuarse cuando a partir de 2011 Siria empezó a descender en picado hasta su propia y cruel guerra civil la amenaza la amenaza la amenaza la amenaza a la amenaza son la amenaza la amenaza son